Otra temática importante, yo creo que son los accidentes de tránsito, diariamente ocurren muchos. Y el Frente de Izquierda, ¿cómo toma esto? ¿Hay un proyecto en cuanto al tránsito, a lo vial, para prevenir? Sí, muy buen punto el que tocabas. Nosotros planteamos una sociedad totalmente diferente, una ciudad que tenga otra perspectiva, una perspectiva obrera. Ahora, consideramos que no existe un planeamiento urbano en la ciudad, consideramos que no hay incentivos para que se deje utilizar el transporte, el auto particularmente. Tenemos calles que no están preparadas para el parque automotor que hay en la actualidad, hay un incremento muy grande en lo que respecta a las motos. Y consideramos que los gobiernos que han pasado han sido totalmente represivos ante los trabajadores, no le han dado soluciones a los problemas que existen. Han salido con uñas y dientes, con sus guardias urbanas a poner multas y a sancionar a gente que no utiliza casco y no han utilizado la concientización y no han utilizado el transporte público para darle una salida verdaderamente a los trabajadores. Yo casualmente vengo de buscar a mi hija del jardín y la mayor cantidad de los padres van en las motos o van en autos y estaciones en doble fila. Y los gobiernos han actuado para multar a esos sectores, pero no le dan una salida real a los padres para que lleven a sus hijos en transporte público sin que eso no genere accidentes de tránsito y demás. Nosotros buscamos una sociedad diferente, una sociedad y una ciudad precisamente que tenga una utilización mucho menor del automóvil, que en los sectores urbanos podamos caminar un poco más y que genere otro tipo de, obviamente cuidando en contra de la contaminación y al mismo tiempo generando que el transporte sea público como un servicio más del Estado. Creo que en este momento lo que han dado han sido, como decía, soluciones detrás del problema, digamos, y han sido soluciones represivas, no han sido soluciones de fondo que le den una respuesta. Se implementó el transporte público, un transporte, un colectivo absolutamente enorme que no representaba a lo que verdaderamente necesita la ciudad, que son calles mucho más angostas, el transporte era totalmente caro y era mucho más rentable que el padre vaya en moto, el padre y la madre vayan en moto que el transporte público. Nosotros buscamos que eso lo contemple un gobierno de los trabajadores, contemple esa situación. Por eso, si nos toca entrar al consejo, tenemos un proyecto claro al respecto, de empezar a concientizar con respecto a la utilización, a empezar a dejar de utilizar un poco el auto en zonas urbanas, petonializando y teniendo mucho más en cuenta el tema del peatón y obviamente teniendo en cuenta una implementación de transporte público claro en los sectores de las escuelas y demás. Gracias.